¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fostar! ¡Fostar! ¡5 yards! Mueven el balón Se mantiene en el pocket Presión por parte Félix García Y acá hay intercepción de la jugada Y señores HLW La va a llevar toda la distancia HLW La va a llevar toda la distancia HLW La va a llevar toda la distancia Que era el punto extra El corcelo dice que era un actor que estaba ahí No me iba a saber 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 Bueno El pedal El adelantado El pedal El performance Fase interceptado, aparece de la nada, Mario Wright. Balón para el equipo de Los Saulos. Algo profundo de Sportan, Julio Aujón Carrizo. Lilla ofensiva, llenada. Sé que en el amor soy un buen salte. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Él está pegado. Cohen corrige. Ocillos por Teo, son del slot. Pase incompleto. Última jugada de esta primera mitad. Riffin, overthrow del pase. Pase al medio, Quixel. Víctor Celis. Pase al medio, Pase al medio, Pase al medio, Pase al medio. Pase al medio, Pase al medio, Pase al medio, Pase al medio. Con el formación spread consigue al Spartan, Julio Aullón Carrizo. ¡Que no se rinde! ¡Bravo! ¡Bien, buena presión! Ofensiva para Carlos Cohen con precisión, absolutamente. ¡Bien, buena presión! ¡Bien, buena presión! ¡Bien, buena presión! ¡Bien! Desplegado como Wynn, uno de la ala cerrada Moneta, Roni Dos contactos Especiba de los Aiglas Doradas ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! Dime dónde que te busco, tú sabes cómo te busco. Contativo ilegal, la defensa. Interferencia de pase ofensiva. ¡Vamos, Picha! ¡Vamos! 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 Quiero... ¡Vamos! 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 en el 1st round contacto ilegal de la ofensa anti-backfield para el equipo de los solos alto el snap, corrige ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡16! Holding del numero 77 ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! ¡Ai Mario! Y ahora da 20 para el equipo de los AOLOS Jedron Jodo del Spartan Julio Aoyot Carrizo Estoy ilegal en la ofensa Y ella no ¡Vamos! 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 ¡En la ofensa! Sí Y llamame como tú quieras J APlibar con el corazón pa' ti no y quiero dar Ahora solo quiero lo mejor es trabajar weyer Será la magia que tiene tus ojos y esos truquitos para el ai A partir de las 2 de la tarde La última de la temporada para las Águilas Doradas Y completos